Mientras Vanessa me agarra la maraca Pero que suena muy tambor, tío, salúdame pues Sé que no te digo chao, me quedo instalado en la tierra de Chuao Eh, eh, tierra del cacao, tierra del melón No le hay equivocados Eh, eh, me vine pa' Chuao, no te digo chao, el cacao Eh, eh, sé, sé pa' todo lo que es, venga y disfruta el melón Pero suena el tambor, tío, suena que estoy en otra vez Suena el tambor, tío, mientras Vanessa me agarra la maraca Suena el tambor pa' ver cómo es que te destaca Suena el tambor...